Te lo que he visto, pero puedo te contar tus historias Yo no me lo doblé, no sé por qué, si me lo sé en memoria Me hiciste extraño, ya sí te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Vamos a lo bajo, es complicado Yo lo que hicimos me gusta recordar Me hiciste extraño, ya sí te extraño Me hiciste extraño, ya sí te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No quiero que comience por ti Ahora te enamoraré Ya lo mismo que hiciste a mí Que me enseñas tan mal parciales Y también como lo quiero que me quieras Y los hombres en una relación de dos No quiero que comience por ti 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 No quiero que comience por ti